Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Prey, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo una entrevista muy muy suculenta que fue realizada al mismísimo Jason Blandel, el director de Zombies, después de la conferencia de la Comic Con en la que revelaron la intro de Blood the Dead y otras cosillas, como ya estuvimos viendo ayer. La entrevista es bastante larga, pero muy muy interesante. Contiene información sobre Classify, las nuevas mecánicas, armas especiales, etc. que ofrecerán los Zombies de Black Ops 4. Además, en la entrevista se incluyen nuevas imágenes oficiales de Nine y Voyage of Despair, que son las que os estoy dejando en pantalla y como veis una de ellas muestra un nuevo tipo de zombie parecido como a una momia y que veremos en el mapa de Nine. Así que nada chicos, os dejo el enlace de la entrevista en la descripción por si queréis leerla en inglés. Espero que os guste el vídeo, como siempre, vamos a ello. Primera pregunta, ¿qué esperas que los jugadores experimenten cuando jueguen a Call of Duty Black Ops 4 Zombies? Bueno, creo que la respuesta más inmediata es la que comentamos en la revelación de Zombies en mayo. Black Ops 4 es considerada la experiencia zombie más rica y profunda hasta la fecha. Así, entre el contenido disponible desde el día 1, los jugadores contarán con 3 experiencias incluidas en el disco, Nine, Voyage of Despair y Blow of the Dead. Black Ops 4 posee una cantidad sin precedentes de contenido zombie desde su fecha de lanzamiento, y con ello esperamos mantener a los fans interesados. Además, hemos revisado y mejorado prácticamente todos los sistemas y mecánicas principales del juego. De hecho, diría que casi todas las mecánicas han pasado por este filtro de calidad. ¿El resultado? Ahora los jugadores tienen muchísimo más poder en sus manos, especialmente en términos de personalización de partidas, sistemas sociales y otras mecánicas que les permitirán controlar realmente su experiencia de juego. Siguiente pregunta, ¿si soy alguien que ha estado jugando Zombies durante los últimos 10 años, qué voy a estar encantado de encontrar? Y si soy alguien que juega Zombies por primera vez, ¿qué voy a descubrir? Si has jugado Zombies durante los últimos 10 años, encontrarás una experiencia zombie refinada, con todas las características a las que estás acostumbrado, pero con mucha más potencia y flexibilidad a la hora de personalizar tu juego, y eso es algo que ha estado pidiendo la comunidad y a lo que hemos enfocado el desarrollo del juego. Zombies se presta a ser jugado una y otra vez, y nuestros fans solían decir, está bien, pero quiero ser capaz de hacer mis propios desafíos, quiero poder personalizar las partidas para que pueda jugar a lo que realmente quiero jugar, y Black Ops 4 nos permite hacer exactamente eso. Si eres un veterano de Zombies, te meterás de lleno en el juego, pero encontrarás una experiencia mejorada, más pulida. Además, como comentamos, puedes cambiar el sistema de juego y adaptarte a tus preferencias. Todos estos cambios se suman, además, a la interacción con la comunidad a la hora de descubrir nuevos desafíos y secretos. Por otro lado, si eres nuevo en Zombies, descubrirás que hemos puesto un tremendo énfasis en la incorporación de los jugadores a la experiencia. Con 10 años de historia, los Zombies pueden ser bastante intimidantes al principio, por lo que hemos incluido un tutorial dedicado, así como soporte de bots para los que no tienen con quien jugar. Asimismo, se incluyen distintos niveles de dificultad para poner a prueba tus habilidades, familiarizarte con el mapa, proponerte un desafío mayor, etc. ¿Cuándo decidisteis ir en una nueva dirección con Nine y Voyage of Despair? Imagino que te refieres a... ¿Cuándo decidimos que íbamos a hacer una nueva historia? La historia que hemos estado contando durante los últimos 10 años ha sido la historia de Leder. En esa historia tenemos a diferentes tropas, Primis, Ultimis y Victis, con un alto grado de complejidad que ha ido incrementándose a lo largo del tiempo. Tras la salida de Zombies Chronicles, lanzamos una línea de tiempo, que creo que demuestra de forma gráfica cuán compleja es esa historia. Sin embargo, aún hay ciertos acontecimientos y tramas que nos gustaría resolver y cerrar, así como ciertos eventos que nos gustaría explorar e ir más allá con la historia de Leder. Aún así, aquí entre ellas tenemos ideas muy emocionantes que hemos ido dejando de lado porque no llegaban a encajar con la historia de Leder. Así, al comienzo de Black Ops 4, decidimos que ya habíamos llegado a esa bifurcación en el camino, donde ya teníamos suficientes ideas como para poder contar una nueva historia. Nos libera de una gran cantidad de decisiones hechas en el pasado y nos permite establecer un nuevo mundo, nuevos personajes y nuevas mecánicas. Como sucede a menudo aquí entre ellas, teníamos un montón de ideas geniales y dijimos, bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Y luego dijimos, oye, hagamos las dos cosas. Y eso es lo que estamos haciendo con Black Ops 4, al abordar tanto la historia de Leder como la historia del caos. Nine y Voyage of Despair provienen de la nueva historia del caos, mientras que Blood, Dead y Classified están ambientados en la historia de Leder. Hay una cantidad increíble de historias incluidas en estas tres experiencias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la nueva historia la decidimos desde el principio, siendo fruto del trabajo de zombies a lo largo de los últimos 10 años, a través de grandes ideas que no llegaban a encajar por aquel entonces y que hemos ido almacenando hasta este momento. Perfecto, hablemos de Blood, Dead y Classified. Tú dirigiste el desarrollo de Moe, Dead y Dead original. ¿Estás emocionado de visitar nuevamente Alcatraz en esta nueva aventura? Absolutamente. Antes de Moe, Dead, el primer mapa en el que trabajé fue The Riss en Call of Duty War at War. Queríamos que encajase la historia de Leder, pero desde un nuevo ángulo más complejo, una perspectiva diferente. El equipo y yo estábamos muy emocionados, así que decidimos comenzar con esta idea de un mundo de purgatorio. Sin embargo, como ocurre con muchas de estas cosas, empezamos a preguntarnos, Oye, ¿y si...? Y así hablamos de lo lejos que podíamos llegar, lo cual nos llevó hasta la trama de Black Ops 3. Desarrollamos la historia, armamos todo para que encajara, la idea del purgatorio, del afterlife, etc. Pero dejamos muchas preguntas abiertas cuando terminamos el mapa. Siempre me quedo con una sensación de querer responder a todas las preguntas de la comunidad. Es genial llevar a los jugadores hasta ese punto, pero todavía quedaba mucho de que hablar y mucho por hacer. La oportunidad de regresar a Alcatraz es muy emocionante porque nos permite poner esa guinda del pastel, para terminar la idea que teníamos todos estos años atrás. Cuando creamos Mob por primera vez, viajamos a San Francisco, fuimos a Alcatraz y realmente reconstruimos toda la isla. Pero como suele ocurrir durante el desarrollo, llegamos a un punto en el que dijimos, Oye, esto ya es demasiado. Nos estábamos ahogando un poco en la cantidad de cosas que estábamos armando al mismo tiempo, así que recortamos la versión final. Blow the Dead nos va a permitir volver a la idea original y comprender plenamente lo que dejamos al principio. ¿Nos estás diciendo entonces que obtendremos toda la isla de Alcatraz? Tú lo has dicho, es como un 30-35% más grande de lo que hicimos la última vez. Se han incluido nuevas áreas que quisimos explorar narrativamente, pero que tuvimos que recortar. Ahora con Blow the Dead, estas historias que queríamos contar encajan a la perfección. ¿Y qué nos puedes decir sobre Classified, la experiencia zombie que viene incluida con el Black Ops Pass? En Classified controlamos a los Ultimis, la tropa con la que comenzamos en World at War. Para aquellos que quieran estudiar latín, tenemos a los Ultimis y a los Primis, siendo estos últimos los héroes que seguimos desde Origins durante todo Black Ops 3. Los Ultimis son personajes mucho más estereotipados, más bestias, rompen la cuarta pared, por así decirlo, y hablan con el jugador. Los vimos en Zombies Chronicles, pero hace mucho tiempo que no hacemos una nueva historia para ellos. Esta oportunidad nos permite explorar todavía más la trama. Five fue un mapa único en su momento, una experiencia novedosa con Nixon, Kennedy, Castro y McNamara como protagonistas, pero a medida que pasaba el tiempo tuvimos que resolver la cuestión de cómo se acomoda ese mapa en la línea temporal, y para ello tuvimos que suponer muchas cosas. Cosas como, bien, esto es lo que sucedió. Hemos estado utilizando esas suposiciones para tomar las decisiones que hemos tomado a lo largo de la historia, pero nunca hemos llegado a responder con exactitud a por qué estaban los Zombies en el Pentágono, o qué tenía eso que ver con la gran historia del juego. Así que ahora podemos regresar y resolverlo. Hay muchas preguntas que la comunidad se ha hecho a lo largo de todos estos años, y Classified finalmente las responderá. Va a ser muy emocionante, hay respuestas muy reveladoras y que entusiasmarán a la comunidad. Digamos que Classified agitará las cosas un poco. Hablemos de la comunidad zombie. ¿Por qué crees que este grupo es tan apasionado? Deduzco que todos nuestros jugadores son personas inteligentes y capaces, intrigadas tanto con nuestras narrativas como mecánicas, por lo que desarrollamos el juego teniendo en cuenta esa mentalidad. Creo que nuestros fans realmente lo aprecian. Estamos haciendo las cosas complejas, estamos haciendo cosas que requieren mucha atención y una inversión de tiempo para que el jugador las aproveche al máximo. Creo que es por eso por lo que se emocionan tanto cuando descifran un código, encuentran un paso de easter egg o elaboran una técnica en un mapa que no se ha resuelto antes. A lo largo de los años hemos tenido en cuenta la base de fans tan apasionada e inteligente que tenemos. Y creo que lo aprecian. Avancemos un paso más. ¿De dónde viene tu amor por los rompecabezas, las pistas y los easter eggs? Esa es la mente deformada de un exprogramador, creo. Cuando me uní a la industria era un programador de código, y la idea de hacer tijos, juegos de lógica, todo viene de ahí. Pero como dije anteriormente, esa sensación de resolver algo es realmente especial. Las personas con las que he hablado, que han jugado el juego y se han dado cuenta de algo o han resuelto algo, eso deja una marca indeleble en su mente. Recuerdo este mapa cuando resolví esto. Zombies está lleno de eventos así. Escucharás a la gente decir, estaba haciendo esto, estaba resolviendo aquello, o fui el primero en el mundo en encontrar esto. Me gusta atender a ese tipo de mentalidad porque sé la emoción que me produce cuando he resuelto o visto esas cosas en el pasado, y porque creo que nuestra comunidad es increíble. Estamos llegando a un punto en el que se reúnen y comparten experiencias y descubrimientos en Reddit o en YouTube, y luego aprovechan esa colectividad para resolver problemas que nadie podría hacer. Así que no solo son logros individuales, también hay una sensación de resolución grupal. Como comunidad hicimos esto, hoy es nosotros el lugar de yo. Esa es la simbiosis de este mundo moderno de comunicación digital en el que vivimos combinados con este juego, que como una sola persona probablemente lucharía por resolverlo, pero como grupo pueden conquistar montañas. Anteriormente mencionaste que las mecánicas de juego han cambiado. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Una cosa que hemos cambiado es el sistema de recompensas. En el pasado tenías por todo el mapa máquinas de ventajas estáticas. Juggernaut, Quick Revive aparecían en el mapa siempre en el mismo lugar. Una vez que aprendieras el mapa, ya está, ahí las tenías. Sin embargo, en Black Ops 4 hemos cambiado las máquinas de bebidas y los sistemas de altar, según la historia que estés jugando, el Eder o el Chaos respectivamente. La ubicación es un lugar estático, por lo que la máquina estará allí, pero lo que asignas a esa máquina está completamente bajo tu control. Digamos que tú y yo jugamos juntos, puede asignar una ventaja a la máquina de X sitio y yo puedo asignarle otra ventaja completamente diferente. Decidir qué ventajas elegir y dónde asignarlas es parte de la estrategia para conquistar un mapa, especialmente si estamos jugando juntos. Las ventajas que yo elijo y las ventajas que tú eliges, si nos comunicamos, pueden complementar nuestra capacidad para conquistar el mapa y avanzar en las rondas. También hemos cambiado los loadouts, las clases, algo que ya agregamos en Black Ops 3, escogiendo mis armas, eligiendo mis accesorios y cuanto más las utilizo, más poderosas se vuelven. Así, cuando regreso a estos mapas, el arsenal se mejora y se adapta a mi estilo de juego y a cuanto lo jugué. Además de eso, tenemos armas especiales que puedes escoger y cuanto más sigas jugando y más zombies mates, más poderosa se irá volviendo. Así, el arma al principio de la partida es muy distinta al final de la misma, volviéndose más poderosa a medida que la uso. Además, solo se puede usar durante un corto periodo de tiempo y luego se debe esperar a que se recargue nuevamente. Lo que hará es, digamos, darle una cadencia y un tiempo diferente al mapa. Así, durante el juego, veremos situaciones como ¡Oh Dios mío! Estamos perdiendo, estamos perdiendo, estamos a punto de morir y luego ¡BOOM! Activas el arma y de repente el ritmo del juego y la mecánica cambian. Esta es una diferencia muy distinta del pasado, donde la forma en la que normalmente comenzarías un mapa y la forma en la que terminarías eran más o menos del mismo tiempo. Si es que claro, los muchachos se estaban poniendo más duros contra los zombies, suponiendo que no estuvieran haciendo una búsqueda de easter egg. Así que ahora, en función de cómo estás matando o de lo que estás haciendo, podrás tener estos momentos en los que cambia todo el ritmo de la mecánica y cadencia de juego. También tenemos diferentes equipos, que te permiten enfrentarte a los zombies de diferentes maneras. Cosas como torretas o granadas adhesivas y equipo especial que uses. Todas estas cosas juntas significan que realmente puedes crear una experiencia de zombies a medida cada vez que juegues. Y no solo para ti como individuo, si tienes varios jugadores en la misma partida, ¿cómo funcionarán juntos ese equipo y tus habilidades? Finalmente, para las personas interesadas en hacer lo que haces, ¿qué consejo les darías? Esta es una pregunta fortuita, ya que la última vez que estuve en la Comic Con, hice un panel allí donde me hicieron la misma pregunta. Diré lo que dije entonces, que es que realmente se trata de tenacidad. He tenido muchos consejos a lo largo de mi carrera cuando estaba por venir, y el que es universalmente cierto, y todas las personas exitosas que he visto en la industria lo hicieron, siempre fue hacer frente a los desafíos y a los éxitos con la misma mentalidad, que es seguir hacia adelante, seguir estando allí. Sí, definitivamente nunca fui el mejor en lo mío, pero es la persona que sigue y sigue intentándolo la que acaba teniendo éxito. Para alguien que quiere hacer lo que hago, yo diría que se trata de persistencia y tenacidad. Las habilidades básicas, la experiencia, el conocimiento de un paquete o el conocimiento de una IP, esas cosas pueden crecer y venir con el tiempo. Las habilidades de gestión y todos esos detalles, todas esas cosas van llegando. Pero es la tenacidad, es esa ética de trabajo, es esa mentalidad lo más importante. Realmente lo es.